Hola mi gente linda preciosa aquí de Bosque Goloso, bienvenido a una receta más. Mire gente, me regalaron estos limones, miren que limones, nada, están acabaditos de coger, todavía están hasta sin lavar y todo. Vamos a hacer un postre con los limones que nos va a encantar, no solo nosotros sino los chiquillos también. Así que si te gustan mis recetas y quieres ver cómo vamos a elaborar esta receta que es súper sencilla y súper fácil, vente conmigo que empezamos ya. Bueno mi gente, aquí tengo yo mi cacharro, en este cacharro voy a poner el zumo de 3 limones, bien grandito, ustedes échenle ahí que entre más saborcito más limón, mejor. Vamos a ponerle ralladurita de limón, también es un poquito al gusto, vale, si les gusta bien y si no, bueno, se la pongan. Azúcar, yo voy a poner aquí como 130 gramos, pero esto va un poquito al gusto, si quieren se la ponen y si no tanta y si no, pues le rebajan lo que es el azúcar. Un poquito de sal, acuérdense de que siempre esto tiene que llevar sal. La azúcar, como le dije, al gusto, al gusto. Voy a poner 500 mililitros de agua, normal, de esta que bebemos en casa, pues esa. Ahí, 500. Y vamos a ponerle 4 cucharadas de maicena o almidón de maíz, así. Yo le voy a poner 4. Y fíjense, no lo tenemos todavía en nuestro fuego, así que esto vamos a moverlo en frío. Bueno, mi gente, una vez ya todo esto está disuelto, yo le voy a poner un poquito de colorante, de este que tenemos para la comida, para que nos salga más bonito de color, pero opcional. Si quieren se lo ponen y si no, no, yo se lo pongo porque queda bonito y se ve, ¿ves? Miren, más amarillito, más como a limoncito. Así que esto lo vamos moviendo bien y ya no lo llevamos al fuego. Vamos a llevarlo a temperatura bajita, no lo vamos a poner muy alto, hasta que lo dejemos pues como una cremita espesita, como si fuera una natilla. Cuando lo tengamos en ese punto, se lo voy a enseñar y seguimos con la receta. Bueno, mi gente, miren, ya la tenemos ya aquí. El espesor se lo dan ustedes. A mí no me gusta demasiado espesa, porque ustedes saben que una vez se enfría, pues va a espesar, pero ya eso ya es cuestión de ustedes. ¿Vale, gente? Ya está, la vamos a retirar y vamos a emplatar. Bueno, chiquillos, aquí donde lo vamos a poner, yo voy a poner en el fondo una galleta, la típica galleta María que siempre tenemos en casa para los chiquillos. Ahora lo que vamos a hacer es ponerle nuestra cremita por encima, así. ¿Ve? Así. Un poquito más, no vamos a hacer rácano. Ustedes mérense, para que hablen bien de ustedes. Miren, así. Ahora, otra galleta. Y vamos a cubrirla un poquito con nuestra crema. Mi gente, lo único que he hecho es triturar galletas y ponerlo como decoración, la parte de arriba solamente de galletas. Yo le he partido aquí unas ramitas así de limón, si ustedes se la quieren colocar para decoración, y ya. Esto es todo. Esta crema está, yo se los digo a ustedes, háganlo porque les va a encantar. Súper fácil, económica, porque miren, todo esto lo tenemos en casa y les va a gustar, les va a gustar. Compruébenlo por ustedes mismos. Gente, como siempre les digo, si te gustan las recetas que te traigo, nada, suscríbete, dedito arriba y toca la campanilla para que te lleguen todas estas recetas espectaculares. Quedan muy ricas, deliciosas. Ahora toca dejarlas enfriar. De un día para otro, mejor que mejor. Nos vemos en la próxima receta, chiquillos. Miren, hagan esto, háganlo.